What the fuck? ¿Ahora te agregaste uñas de papel? Ay si, yo sentía que me faltaba algo Y eran las uñas Ah, claro ¿Me prestás una hoja? No sé por qué, pero me quedé sin hojas ¿Por eso? Tu mamá te va a matar ¡Ay no! Ahora le pido a Gonzalo Que siempre tiene hojas Y acá nunca faltó ninguna hoja Ahora entiendo por qué siempre a alguien le falta hojas Y bueno, es así O pedís o te piden Nunca lo había pensado así Sí, bueno mirá Este Es legendario ¿Qué? ¿Legendario? Estuve un montón de tiempo haciéndolo A ver abrimos Bueno, pará ¡Me arruinaste mi ASMR! Perdón, no me aguanté ¿Qué te pasa? ¿Quieres pelear? El domingo va a subir Nati ¡No! El domingo es difícil de la futura que iba a hacer ¡Ay que triste! Ya no No podés, no sé, viste moverte unos días ¡Ah bueno! Eso sí podría ser ¿En serio? ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¿Sabes qué? La voy a... Viernes 22 de diciembre se hace El domingo se cancela ¡Llueva o no! Viernes 22 de diciembre En el parque Rivadavia de Caballitos Argentina, Buenos Aires De 16 a 20 horas Por favor, no vayan El viernes 22 No me toca subir ¡Casate! Sí, vengan por favor En lo posible tener un alimento no perecedero Por favor, no me dejen plantada Todo lo voy a anunciar por mi Instagram Inteligente del salón ¿Ya lo terminaste? Sí, para que no me quede tarea en mi casa ¡Ah! A mí me está recostando ¡Ah! ¿Te lo explicó? No, porque es que no voy a entender Pero entonces no la vas a poder hacer O sea, si querés pasármelo a mí Yo ahí veo cómo lo hiciste y yo de ahí aprendo Y... Pero no te va a servir que te lo pases ya hecho ¡Sí! Me va a servir ¡No! ¿Me lo podés pasar? No lo entiendo No lo voy a entender Pero si me pasas la respuesta, capaz que sí No, es que eso no te va a ayudar ¡Ay! Pero es problema mío si no me ayuda ¿Qué te cuesta si ya la tenés hecha? ¡Ahí está! Que la tenés que hacer en tu casa ¡Ay! Es que ya tengo planes Voy a la junta de Naty Wally ¡Ay! Yo también el viernes 22 de diciembre ¿En serio? Sí, de 16 a 20 horas en el parque Rivadavia de Caballito ¡Sí! Hay que llevar alimentos no perecederos, ropa que no usemos o calzados ¡Ah! Bueno, entonces nos vemos allá si es que... Sí Va, es que no vas a poder ir porque no terminaste la tarea Cuando eran vacaciones y no veías más al que te gustaba ¡Ay! No lo voy a ver más hasta el año que viene Mejor, si es insoportable ¡No! ¡Que se la tenina! Es tan tonto Tan inteligente ¡Ay no, por favor! Mira, Fernando, una squishy de cerebro, el que te falta ¡Ay! Gracias ¿Ves? ¿Qué te pasa? ¿Lo quieres conquistar? ¡Ay no, por favor! ¡Siempre igual! ¡Ema le tengo que decir que me gusta! ¡Y anda! ¡Ah! No, no le voy a decir Bueno, no le digas ¡Ay, el otro año más! Fernando, te quería decir que me gustas y también me gusta tu inteligencia ¡Enviar! ¡Enviar! ¿Qué? Natalia, perdón, pero a mí me gusta Emma ¡Ema! 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 ¡No te compré algún pantalón nuevo! Nati, te compré esto ¡Ay! ¡Bueno! ¡Pero! ¡Pero solo es un pantalón! ¡Me lo voy a probar! ¡No Nati! ¡Ahora vamos a comer! ¿Te gusta? ¡Para! ¡Lo desfilo! ¡Bueno! ¡Anda a guardarlo! ¡Ah! ¡No! ¡Lo quiero dejar puesto! ¡No Natalia! ¡Sácatelo! ¡Vamos a comer! ¡No me importa! ¡Un segundo después! ¡Gracias! ¡Es super gigante! ¡Sí! ¡Como vieron! Hoy vamos a hacer esas uñas Primero vamos a hacerlas comunes Doblamos así y cortamos ¡Listo! Para las personas que me preguntaban Se hace como un mini conito Y se va enrollando O sea, literal Son conos blancos ¡Listo! Ahora las super grandes Ok, voy a pegar muchas así Y acá ya tenemos a la super uña Y ahora la voy a enrollar Y está quedando re gruesa O sea, miren lo que es mi dedo ¡Pero no! ¡Bien! ¡No! 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 ¡No me acabas a salir igual! ¡A dónde estaba! ¡Muy bien! ¡Un perro educado! Así que abrí el cajón para agarrar su ropita Y le pregunté cuál quería y me dijo el gris Pero creo que cada vez se daba más cuenta de que estaba lloviendo Le puse su ropita para que se moje lo menos posible Y así le queda ¡Ay! ¡No le queda tan tierno! Ya estábamos por afrontar su destino Bajando por el ascensor Y acá ya vio que efectivamente estaba lloviendo ¡Vamos! 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 ¡Para! ¡Vamos! Y acá empezó a hacer su pichín Sí, no levanta la pata Pero bueno, no pregunto Y alguien terminó, fue corriendo para entrar ¡No! ¡No reten la planta! Cuando estaba subiendo estaba muy triste porque su paseo fue muy corto Me partí el corazón y decidí comprarle la golosina que más le guste Bajando por el ascensor, este era mi perro Y cuando yo volvía ¡La trompa! ¡La que tenía ojeras! O sea, yo ¿Qué? ¿Por qué estás tan cansada? ¿Por qué? Y mirá, yo trabajo a las noches ¿Eh? ¡Sí! Tengo hijos que mantener, tengo una familia ¡Ay, no estás delirando, Natalia! No, mamá En Roblox ¿Te quedaste de nuevo hasta las 5 de la mañana? Sí ¡Anda a dormir de nuevo, Natalia! Bueno ¡Más! ¡Ahora tengo más ojeras porque dormí de más! ¡No entiendo! ¡Ay, no! ¡Que vuelvan las clases, por favor! Me molesta el curso parte 4 ¡Ey! ¿Cuántos dedos tengo? Para que la profesora está hablando ¡Ay, dale! ¿Cuántos dedos tengo? 10 ¡No! Con los del pie, 20 Bueno, entonces decime cuántos dedos tengo en total ¿Cuántos dedos tengo en total? 20 ¡No! 19 ¿Qué? Falta uno ¡Sí, acá está! ¡Ja, ja, 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 ja! Por estas cosas no te contesto, no aprendo más ¡Ay, Camila! ¿Podés terminarla? ¡Ay! ¿Estás bien de la panza? ¿Qué? ¿Yo? Yo sí, vos no lo estás No, te pregunto bien porque te estás tirando pedos No, yo no, yo no soy Ya salgo ¡Natalia! ¡Te vas a dirección! ¡Pero primero te vas al baño! ¿Qué? ¡Dirección! ¡Y al baño! ¡Esto no tendría que terminar así! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por fin la vengan! ¡Damos por llegar a los 10 millones! ¿Saben lo que significa ese número? ¡Son 10 millones de personas! ¡Aaah! ¡Mucha bus! ¡No! ¡No, les de! ¡Son seguidores! Y como lo prometí, os deuda Tengo que ir preparando el traje de Roblox Para salir a la calle WTF Sí, no sé porqué prometí eso ¿No se puede remediar? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡¿Por qué no?! ¡Me voy a tener que hacer yo! Y no soy buena haciendo manualidades ¡Ja, ja, ja, ja! Encontré uno en internet ¡Es horrible! Y además le voy a tener que agregar pelo ¿Qué hago? ¿Lo hago yo? ¿Lo alquilo? ¿Hacelo vos? Es más fácil alquilarlo Seguime así llegamos a los 10 millones Es insoportable que te escribía Va, pero siempre lo mismo No entiendo la gracia ¿Qué te escribí? ¿Querés que te raye el culo? ¡Basta! ¡Terminala! ¿Puedo hacerte un dibujo en la mano? No ¿Por qué? Así, chiquitito, chiquitito, chiquitito ¡No! ¡Buey! ¡Te salgaste! ¡Eh! ¡Ubaldi! No, no puede ser Todos conocimos a alguien así Me voy a hacer una cuenta de scratchos ¡Luzmila sonándose la nariz! ¡Mocos muy verdes! ¿Eh? Camila poniéndose perfume Eso quiere decir que tiene mucho olor a culo Igual es rico el perfume No, mamita, me bañé hoy Y por si te interesa se llama Rojos El nuevo de Shakira Sí, está rico Esta no la voy a publicar No me va a generar nada ¿Sí? ¿Qué? ¡El cacho! ¡Lo voy a publicar! ¡Oh, no! Pero la viojosa hizo su propio slime Yo quiero hacer el mío ¡Ja, ja, ja! Listo Y muy personalizado Por cierto Mi toque especial Es el mejor slime del mundo Y está todo grabado en video largo En mi perfil de YouTube Vayan a verlo porque mi slime Le ganó al de Carola la viejosa Imaginan a mí con un disfraz de Roblox Y en la calle Es algo que quiero hacer Si llegamos a los 10 millones Que falta muy poco Si llegamos van a ser 24 horas en la calle Y hasta ahora la lista de cosas son Pasar por sus colegios Y pedir una hamburguesa en un lugar de comida rápida Así que para que yo lo haga me tienen que seguir Y no solo eso Comenten más cosas para agregar a la lista de cosas de hacer En ese día Y obviamente en sus colegios ¡Esperamos llegar pronto! La mía que se copiaban todos Ay por favor mis oídos Nena ¿No te gusta? What the fuck Es lo peor Te escuché Al día siguiente Pero pará ¿No era que no te gustaba? Ni quién hablas Yo la escucho hace un montón Pero ayer me dijiste Ay que linda remera Gracias Ay por favor Basta de copiarme Estaba caminando nomás tranquila con mi hermana Hasta que vimos que mamá tiene que gastar monedas Pero estaba un euro con cinco Chorro ¿Lo hacemos? Dale yo pongo cinco centavos y vos pones lo que queda En teoría pones la moneda y queda así No tiene mucho sentido igual Voy vuelta atrás Hay que girar ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Ahí está Está caliente La de cinco centavos te hizo Yo pensé que era de un euro Ah no son ningunos boludo Katy, Tee, Pompey No Romy ¿Para qué vas a usar esta moneda? Para ser cara o cruz Ok es interesante Si sale la marca te invito al desayuno Y si sale el hizo me lo invitas vos Pagamos Al final no fue desayuno Fue pizza Ya terminamos No Estuve viendo un montón de videos que te hacen gloss Con chicles En teoría hay que sacarle el relleno Previo a esto obviamente tuve que limpiar el envase Le puse de todo para limpiarlo Detergente, SIF Limpiador de ropa Hasta lavandina Y hasta le metí un palo con un papel Vamos al proceso No tiene mucha ciencia que digamos Hay que poner el liquidito este acá adentro Sacamos esta cosita Vamos a ver todos los chicles Los videos mostraron con estos chicles rosas O sea a mi la verdad me gusta más los violetas Yo soy tipo Ay me miro pinchado A vos te parece como me lo vas a ver así Vamos a hacerle el agujero que ya lo tiene hecho Y el último Ok ya lo tenemos acá Ahora de la verdad No se si agregarlo El poquito este Ah No Vamos de nuevo Ah también se me reo Esto es el peor video del chicle El peor Ahí vamos Ya na 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 Que Ojo el viejo No me puedo hacer speed Pensé que iba que Iba a quedar más pegajosa la cosa Pero se te pega un pelo Cagaste Te doy un aprobado Pero igualmente vos que estás mirando este video No lo hagas porque no tiene conservantes Te va a pudrir y te vas a morir Reaccionando a mis videos cortos viejos parte 2 Porque se suscribieron Ahora tengo que hacer la parte 2 Es mi peor pesadilla Vamos Ok el primero dice Cuando mi perro se lame el asterisco El culete Y después me da un beso en la boca Somos dos cochinas marranas Juntadas por el destino Y si vos alguna vez lo hiciste sos una cochina marrana como yo Segundo No tiene texto No No ¿Qué haces? Esto es otro extremo Natalia No solo quedas cringe Si no quedas ajá Y el tercero me lo acuerdo Y estuve a punto de no mostrarlo ¿Qué carajo te pasa? Espero que no se suscriban Así no tengo que seguir con esto Mamá cuando se van de viaje Primer día Hola Si recepción Si Mirá No me estarían dando el agua caliente No A ver Yo pagué por esto No sé Solucionemelo Necesito un reembolso Un Viste Un Un desayunito Como para Para mis hijos Por Por el inconveniente Usted no sabe lo feo que fue Y lo mal que la pasaron Me lo llevo Mamá ¿Pero no decías que te dejaban el pelo duro? ¿Pero qué me importa? En algún momento me van a hacer rir Pero Además Si paguen por esto Y los jabones también ¿Oíste? Me tienen botón Último día A levantarse temprano Que es el último día Mamá Son las 5 de la mañana Para mí no es un problema Natalia ¿Hiciste tu valija? Sí Así no te distra nada ¿Ves que la tengo que hacer yo? Y la ropa sucia ¿Dónde la pusiste? Ahí al costado Pero Pero Se ensució Ah Bueno Supongo que puedo seguir durmiendo Encontré un burbujero que se come Natalia un burbujero probablemente tenga detergente para hacer burbujas ¿Sabías no? No sé A mí me dijeron que se comía Y después me dijeron Igual no te lo vas a tomar todo de una Me tendría que preocupar ¿Qué pasa si lo hago? Vamos a probarlo Supuestamente es de algodoncito de azúcar Ok Como pueden ver ahí Así que vamos a ver No lo puedo creer Vean Tiene gusto azúcar Uy No Acá justo quedó una Como para que vean Ok Parecía muy rico Hasta que encontré una burbuja súper grande Cuando la quise probar Primero fue lo dulce Y después fue como un gusto amargo Sacando eso El gusto dentro de todo está bien Y ya entendí por qué decía Que no había que tomárselo todo Lo que más me sorprendió Es que este era el gusto más rico Que había otro que vi Que era con gusto a tocino Rap bacon Así que si se suscriben 50 personas Lo pruebo Antes de eso por favor Si hay algún especialista mirando este video Que me diga Que tiene este burbujero No quiero morir Soy muy joven Les voy a mostrar Qué hago en mi casa Cuando estoy aburrida Número 1 Canto Natalia Bueno che Número 2 Me hago la elástica Esto no está bueno Número 3 Veo películas románticas En Prime Video Natalia Yo también quiero usar la tele Si es que mi mamá No me molesta ¿Qué estás mirando? No El verano en el que Me enamoré A vos no te gustará Alguien ¿no? ¿Qué? No ma Está buenísima Yo ya voy con la temporada Pero entonces ¿Te gusta alguien O te gusta la serie? Me encanta la serie Te dejo el control De personas escribiendo La que pone color en las mayúsculas Dijo punto Eso quiere decir Que viene una mayúscula O sea que viene con color Ehm Beso ¿Por qué parte van? Callate La rara que escribe de costado La que escribe en hoja cuadrícula Cuadriculada Amiga Hoja cuadriculada ¿Estás bien? Ay sí ¿Qué tiene? Lo más normal del mundo ¿No? No La que escribe diminuto Listo ¿Cuántas hojas ocupaste? Tres y vos Tres renglones Con lo que sale en las hojas Mi mamá va a estar orgullosa De la hija que crió La que se eleva la letra ¿En qué momento pasó esto? En el mundo hay dos tipos de personas Persona número uno Quiero cambiar de color Ay se me sució el agua Voy a tener que cambiarlo Y ahora a guardarlo Persona número dos ¿Qué color no quiero? Esto en realidad es así Así se activan todas las acuaretas Uy Rojo Mojo el rojo ¡Voilá! ¡Una obra de arte! Dale like si sos uno Y suscríbete si sos vos ¿Todos alguna vez hicimos esto? Qué aburrimiento Ya sé Sábanas Y está Y está salida ¡Por fin! Es como una casa Natalia, ¿dónde está toda la sábana? ¡Eso! ¡Se estorció! ¡Natalia! Natalia, te compré zapatillas nuevas Para que vaya mañana En el colegio Feliz estreno ¡Sí! ¡Obvio! La voy a estrenar muy feliz ¿Y? ¿Qué te dijeron de las zapatillas? Nada ¿Cómo no te dijeron nada? ¿No te dijeron qué linda? No, nadie me dijo nada Lo único que me dicen es feliz estreno Voy a ver ¿Quién gusta de mí? A, B, C, D, E, F, G G, G Gonzalo ¿Alguien me llamó? G H, I, J, K, L, M, N, M, N, O, P, Q, R, D, Z A, B, C, D, E, F, G, 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 B, T, T Ahora me dijo de gustar ¿Quién fue? Si le digo que fui yo Se va a enojar conmigo No va a funcionar el palito Y no le voy a gustar Fui yo, perdón Nunca nadie había dicho algo tan especial por mí ¿Pero qué carajo? No te vas, amor de mi vida Carola, la piojosa y elenitis conjuntivitis Toma 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 Toma, pendejo ¿Y vos quién sos? No, vos quién sos Yo soy Carola Yo soy elenitis Toma, vas a ver ¿Elenitis cuánto? Elenitis conjuntivitis ¿Y vos, Carola, qué? La piojosa Solo puede ver una mala acá Sí Toma Me pica, me pica Ay, mi ojo No puedo abrir Tomá, te lo muevo Es horrible como vos Y yo también Es totalmente asqueroso como vos Solo puede quedar una de nosotras La que más contagia al mundo Es la que se va a quedar con el puesto Dale Los viejos se multiplican Y las lagañas se pegan No quería faltar al colegio Natalia Levantate Me siento mal Bueno, levantate y sentate en una silla bien Qué graciosa De verdad De verdad, creo que voy a vomitar Te traigo el balde Pero, ¿y si me pasa en el colegio? Ah, cierto Te lo pongo en la mochila ¿Qué? Eso es inhumano Y además creo que tengo también fiebre No me interesa Vuelvo en cinco minutos y quiero que estés cambiada Bueno, no te lo piensas Voila Todo recargó Este No es con calor esa pila Natalia Mierda Si esto te pasó en un colegio Te reto a que te suscribas Ay, me aburro Y encima nueva Y ahora lápiz Ups Ay ¿Hay alguien ahí? Ya sé Y ahora lo voy a pintar todo de negro Y ahí está Pinche pendeja Alumnos No, 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 no Borren lo que les dicté Ni dictar, ¿sabes esto? Compañera que se había besado en el colegio Bueno, va Dale, dale, dale Ay, qué día más lindo Y contame ¿Por qué sería el día más lindo? No, bueno Porque la pasé bien Me contó la mamá Era la que te besaste con un chico Ay, pendeja de mierda Dame el teléfono No Uy Dame No Más estás bien Parte 2 del pop-it se hace real Uh, me has invocado Me has invocado ¿Pero qué? ¿Y qué cosas puedes hacer? Yo te voy a ayudar en todo ¿Cómo en todo? Tú solo pídelo y estará hecho Vas a ser como mi Como tu mejor amigo Nunca tuve amigos Tampoco te emociones tanto Ay, sí ¿Cómo no me voy a ilusionar? Vamos a ir a merendar juntos Vamos a hacer una pijamada Ay, pará, volvé Ni siquiera sé tu nombre Mi nombre no Pero dime Monstruo Puppet Bueno, Monstruo Puppet Estoy llegando tarde al colegio Quiero que me lleves ¿Por eso? ¿En serio? ¿Me podrías haber pedido un Ferrari? No, pero así me parece más divertido Detrás de escena del más pedido El Elitis Conjuntivitis Primero, como sabrán El ojo es un lente de contacto Aclaración El ojo que ya tengo rojo Es por alergia No tengo conjuntivitis Por favor, créame Acá voy a ir mostrando todos los F Si te da impresión, sacalo Y como saben Me cuesta tanto Porque es un lente de contacto De 22 milímetros O sea, me ocupa todo el ojo Para poder lograrlo Únicamente tenía que tener El párpado quieto Así podía entrar correctamente Así fue entrando De a poquito Y entro Me pasa que cuando me lo pongo Tengo que dejar el ojo cerrado Para que mi ojo se acostumbre Pero cuantas más veces me lo pongo Esto me cuesta menos En el maquillaje Tengo este artístico Que me compré Porque ya no podía estar Más contémpera Y ahí como pueden ver Me lo doy pintando Como para que parezca más feo También amarillo Cada vez parece más pudrido Verde También Y listo Ahora solamente faltaría La peluca y las lagañas Ahí me la puse Y me até los pelitos de atrás Como para que no se vean Y ahora las lagañas Para las lagañas Yo uso un slime Con precaución No lo hagan en sus casas Y ahora sí A grabar Chau peluca Si les gustó No olviden de darle like Y ahora vamos a hacer A la profesora Hola Qué hermoso día Elvis Es Elvis Sí Hasta la clínica Especializada en animales exóticos Por favor ¿Y qué animal es? Un piojo Y si quieren ver Todo lo que pasó Que fueron un montón de cosas Vayan al video más reciente De mi perfil Video largo Llamado Carola la Piojosa Deja de ser Carola la Piojosa Cuando tu amiga Se comía una mandarina Ay, pero qué olor Son mis manos Porque me comí cinco mandarinas Mirá, olé Ay, salí Y ahora me voy a comer otra más Ay, no Mmm, olor a naturaleza Y ahora No lo hagas Mi ojo Juego gratis Juego gratis Hola ¿Cómo es el juego? Me tienes que dar tu mano Y yo tengo que pasar el lápiz Por alrededor de tus dedos Si yo toco uno Si yo toco uno Te debo cien pesos Y si no Vos a mí Pero no era gratis O sea Hasta podés ganarte cien pesos Ay, cien pesos Bueno, pero con cuidado, eh Sí, dame tu mano Ay, por favor Para más despacio No Ahora más rápido Más rápido Igual Luis He preferido que me aplastes el dedo Toma Fue un placer ¿No te golpeó? Uy, ¿cómo voy a perder mi apuesta? Toma doscientos Muchas gracias ¿Qué? Pero ¿Me estafaste? Siguiente Compañera que comía papel en el colegio Natalia Dame el cuaderno de comunicaciones Lo de mi ¿Cómo que lo tengo yo? A ver El tuyo no está acá Ah, no, perdón Me faltó un pedazo ¿Cómo que un pedazo? ¿Te comiste el cuaderno de comunicaciones? No, vos te lo comiste Voy a llamar ya a tus papás Ay, por favor Si no vienen cuando termine el colegio Menos van a venir a retirarme Y menos porque me haya cortado mal Ay, qué día tranquilo hoy Hola, Nati ¿Intestino? Soy yo Sí, de nuevo No, por favor Ay, no, estoy en clase ¿Y a mí qué me importa? ¿Acaso vos te importan de mí? Obvio, sos parte de mi cuerpo No parece cuando te comes 500 caramelos por día Ay, por favor Eso yo no lo hago más Nati, ¿querés un caramelo? Ay, justo Ay, nena Bueno ¿Te das cuenta? Listo No, no, no Por favor Sí, 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 sí A partir de ahora te voy a dar verduras Zanahoria Sin que no Ay, por favor ¿En qué te convertiste, guaranga? Perfecto Entrás de escena de este video ¡Ah! ¡Qué vencita! Primero como siempre lo guioné Y después grabé El segundo personaje El cual no tenía slime en la cara Ay, no se me vales slime Abajo de la suya Ok, bueno Ya grabé todo lo más tranqui, digamos Ya me tengo que poner el slime encima Que compré por 80 pesos Está muy pegajoso Muy, o sea Fíjense que No se me sale ni en pedo Bueno Yo sé que a ustedes les gusta que me lo pongan en el pedo Literal Un ojo me lo voy a tapar Voy a grabarlo así Ya está Bueno, acá me metí a bañar y no era en el vidrio sucio Pero miren cómo se me pegaba todo O sea, no me lo podía sacar Y me lo rascaba con las uñas Pero no podía Y por fin, después de 20 minutos pude Y bueno, así que siento un poco la cara tiesa nomás Y bueno, acá les muestro un par de cosas que manché Y bueno, también otros lugares donde ya había limpiado Si les gustó este detrás de escena, avísenme hacia otro Hoy son las Pascuas Sí, Nati Soy el conejo ¿Pero qué? ¿Y o sea, tenés huevos? Depende a qué, ya no es huevo Ay, por favor Vamos de Pascuas Depende a qué Pascuas Ay, pero qué O sea, chocolate Mirá, terminala Bueno, no te doy huevos Bueno, andate ¿Para qué carajo viniste entonces? Bueno, está bien Los tendrás que buscar Pero están escondidos No, por ahí no es Sí, ya me di cuenta que no están acá Me estás tomando el pelo, no hay nada ¿Pelo? ¿Podría serlo? No Me das pena Así que te lo daré Sí, 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 sí Abrilo ¿Una caca? Esta sí porque me descompuse Pero tiene el mismo sabor O sea, que luego el chocolate siempre fue tu caca Y sí Bien que todos estos años te gustaron Qué despierta Ma, ¿qué hora es? Y debe ser la una y media de la tarde ¿Qué? Falta el colegio Ay, sí, es que te vi tan cansada y te quise dejar dormir ¿Cómo que me dejaste dormir? Pero siempre querés faltar, Natalia Sí, pero hoy justo no Hoy justo no ¿Pero por qué? Tenía educación física Dejate de luchar Estaba la excursión en la fábrica de chocolates Y no También tenía el casamiento de Juana y Martín Ahora, cuando quiero faltar ¡Levantate! ¿Vas? ¿Puedo faltar? ¿Faltar? Yo a tu edad iba todos los días Y era una alumna responsable Anda a cambiarte Carola La Pijosa vende helados Vendo ¿Así se dice? ¿Qué? Carola La Pijosa vende helados Menos mal que no vino la del puesto hoy Igual no entiendo quién le podría comprar Ay, no, el niño nuevo Hola, soy nuevo entre este año Se ve rico, ¿de qué es? Bienvenido, Christopher Yo soy Carola Y es de limón ¿Con chocolate? Sí, se podría decir que es granizado Ya es tarde Gracias ¡Una nueva cabeza! Ay, ¿y eso? Ya está invadida ¡Sí! Es ni como bolita de chocolate Hasta hacen cosquillas Vengan, chiquitines Vamos para otro sitio ¡Es otro invadido más! Hay que parar a esta niña ¡Piojo! ¡Carola! Vamos a preparar para la acta escolar La popular que elegían siempre para cantar y cantaba como gallo A ver, ¿quién va a cantar? Ay, yo quisiera No creo que le elijan a Lucía de nuevo Canta siempre Lucía Sí, sí, lo eligieron de nuevo ¿Y vos, Natalia? ¿Qué? Este te vas a poner Para representar a la Pachamama Pero siempre igual Qué honor cantar y representar a mi curso Representar no representa ni una mosca Espero que no me tengan envidia Tía, pero voy a cantar esta canción Muchas gracias Libertad sin galopes Banderas rotas Cinco siglos igual Bien, ¿y esta? Quiero porque la elijen Los yugues y las ruedas Cantan al corpás Del himno de la fe Y esta otra por último Y un seme un poco loco Un paquetitito loco Un paquetitito loco Un paquetitito loco ¡Ay, por favor! ¡Me encanta! Qué emoción, qué emoción Ramiro, comenta ¿Dónde está el ascensor? ¡Ascensor! Siempre pasa lo mismo en este departamento De nuevo Bajar siete pisos Rápido Rápido, rápido Hola Hola, ¿cómo voy a ir? ¿Todo bien? ¿Yo tengo que dar algo? Uy, ahí está No, hacíme tu apellido ¿Nathalia? Esto me fijé Y pesa tres kilos Así que vamos a tener que subir con esto ¡Sí, me pago en la luz! Bueno Se iba a quitar Pero bueno La vamos a abrir juntos No hay más gente ¡No puedo creer! ¡Miren gente! ¡Fiesta, fiesta! ¡Pluma, pluma! ¡Me haces gente! Me ha venido un video de esto Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Tener que comprar libros Anoten Dos de geografía Ya saben que está acá a la vuelta En la librería de Lili Un libro de inglés Dos libros de naturales Porque uno es de planta Y el otro es de cuerpo ¿Vieron? Ponele Uno de matemáticas Uno de sociales Y una fotocopia de música Bueno, así no gastan tanto, ¿no? Má, tengo que comprar libros ¿Tú no es teño también? ¿Cuántos? Dos de geografía Uno de inglés Dos de naturales Uno de matemáticas Uno de sociales Y una fotocopia de música ¡No puedo gastar en eso! Má, me duele el diente Y si lo tenés picado y colgado hace cinco días Uy, yo quiero que se me caiga ¡No, má! ¡Hilo, no! Vení para acá ¿A dónde vas? No tenés escapatoria No, má, no, no, no Vení ¿Está duro el diente? Má, me duele ¿Estás bien, má? Me rompí el diente Entonces ahora te toca a vos ¡No! Cuando de chico o de grande le tenías miedo a la oscuridad Lo estoy haciendo pipis Oh, tal vez no Uy, sí Pero es que ir al baño Bueno, pero si voy rápido no pasa nada, ¿no? Solo tengo que hacer lo mismo Ay, Natalia, pero por favor, ¿qué te pasa? Ah, no, nada Me voy a dormir Cuando la profesora te sacaba de la clase Eh, Natalia, ¿la terminamos? Perdón, ya paro Bueno, ahora vamos a... Eh, salís de la clase Natalia, ¿salí afuera? Pero, profe, ya no me estoy riendo No importa, salís igual No me estoy riendo, no entiendo Buah ¡No! Vendo uñas postizas ¿Cuánto? Cada uña está 100 pesos Ay, pero tengo 10 uñas Y sí, nena Claro, serían... Eh... Mil Ay, bueno, toma Me encantaron, gracias De nada Ay... Vendo uñas postizas Uy, ¿y ahora? Fui al baño y mira cómo me quedó Solicito un reembolso Pero nena, ¿qué reembolso? Si yo no te cae arriba de las uñas Sí, pero me tendrías que haber explicado ¿Explicarte cómo limpiarte? No, mira Lo único que puedo hacer es cambiarte la uña Y sí, mínimo No, pará Son 200 pesos por uña nueva agregada Más 300 pesos el service Más pagarme las uñas que me estás manchando ¿Qué? ¿Sos una estafadora? Bueno, si te gusta más el color marrón que el amarillo Déjatelo así Ni se te ocurra Uy, estoy perdiendo todas mis ventas Vení Ay ¿Qué me hiciste? Te estoy sin poesía Y vas dejando destrozadas ilusiones Hipocresía Te estoy sin poesía Y vas dejando destrozadas ilusiones Hipocresía Decirte amo Como yo digo Vendo almohadones y peluches Ay Que venga Camila ¿Qué te pasa? ¿Qué miras? Ay, no, no, perdón Es que nunca había una cosa tan fea Ah ¿Querés cobrar? Y sí Alto caramelo me compro si cobro, eh Ay Ahora vendiste almohadones Si querés también puedo vender anteojos O te puedo hacer los peluches más grandes Si no lo ves Vas a cobrar de nuevo, eh Yo me vendría No, estoy arrepentida Te pido perdón ¿Querés un peluche o un almohadón? ¿A cuánto? A vos te los dejo a 2.300 pesos Mira, te lo voy a comprar Porque cada vez que te digo Me das pena y asco Así que bueno El que tenés en la mano Tomá Pena Sí, este Tomá Y se anida acá Porque la próxima te lleno de pedo Es la cartuchera Compañera que tenía un moco ¿Me prestás tu hincha? Es que mi mamá no me deja Bueno, toma Qué linda Buena, toma Ay, no Upsi No, nena, no aplaudas Sácamelo de acá No, para mi lado no Volvió con su familia Otra historia más De Carola la Pijosa Eh, hola ¿Tu nombre? Hola Carola Carmela Ok, Carola ¿Te comerías Este arroz Por 500 pesos? A ver No, no Seguro Tomá Tomá No Ok, está bien No pasa nada Señor, señor ¿Se comería Este arroz Por 1000 pesos? Mira que son 1000 pesos Bueno, dale ¿Qué es esto? Un piojo Solo una persona Es una plaga de piojos Mi alumna Carola Hago casamientos Tiro arroz ¿Casamientos cómo? O sea, preparas los casamientos O haces que las dos personas se casen No, los pre... Hago que las dos personas se enamoren ¿En serio? Sí, pero eso tiene un presupuesto más elevado A mí me encanta Ramiro Sí, también puedo hacer que Ramiro se enamore de vos más la boda ¿Y cuánto está la boda? Y mira, la boda con el arroz son 1000 pesos ¿Y el enamoramiento? El enamoramiento son 3000 pesos Ay, es que no vale tanto Perfecto, serían 4000 y la boda es mañana Tomá Ey, escuchame, nene Te ofrezco 600 pesos por casarte con Carola ¿Qué? La piojosa, ¿no? 100 pesos ¿Cuándo? Mañana Al día siguiente Bueno, estamos acá reunidos para casar a Ramiro y a Carola Lapio Negra del amor del colegio Les deseo que sean felices y que coman perdices Los declaro novio y novia No, esto no venía incluido en la parte del contrato ¡Hola! Tengo que hacer otra boda Tengo que hacer otra boda, chau Te decías una palabra mal de chica Yo también, porque cuando fui al inodoro del colegio se dice inodoro ¿Qué? No hay que ver, se dice inodoro 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 Pobre criatura Después no podía hacer caca No Le tuvimos que meter una sopapita por el culo Pobre, era tan chiquita ella Recuerdo que bueno, después por la sopapita tuvimos varios problemas Bueno, dale, ya está Se le salía la caca sola, tuvo una mini infección Va, mini La infección hizo que se le cruce en la teta Por eso están al revés, bueno Vos la habrás visto Pero bueno Uy, la otra es cuando se puso la bandina en la... No, basta mamá Hoy, después de ver el partido ¿Qué? ¿Qué? Perdón Natalia fue al baño y dejó olor Tapó la cañería y la reventó ¿Fuiste vos? Qué niña tonta Ey 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 Natalia fue al baño y no había papel Se limpió con el letito y lo pegó en la pared ¿Fuiste vos? ¿Sabes qué? Sí, fui yo Mira Mira Cuando te aburrías en el colegio y te ponías boligoma en las manos ¿Qué es Carla? ¿Qué pasó? ¿Nos llenamos la mano de boligoma? Sí, dale Tomá Pero bueno, a ver que están todos los ejercicios del número 15, el 15, el que hicimos la anterior clase, esta clase, vamos a hacer el ejercicio 14, así que vamos a uno a ustedes Mirá, mirá, culito, yo también, yo también, culito ¿Cuándo fue? Natalia y Lucía, ¿qué hinchas te están haciendo? ¡A dirección! Gente, compuse un tema, el bandido de los bandidos, el malentiloso de los malentiloso, antes de vos vine yo, el gil no te agarra el piola porque te agarra la colacha Disfruten el tema En el party soy el malanteo, las mujeres me miran y le meto el dedo, tenía cien mil, ahora la tengo en cero porque me la gasté comprándome de cerdo Ella me quiere, ella me ama, pero mi mamá me limpia la sábana, nadie es mejor que yo, me tiro un pedo y se levanta en todo Me mira raro mientras le agarra todo, yo no tengo la culpa, te acercate vos, bro, eh, tengo alhaja colgada en mi cuello que refleja en todo mi camello Recién me comí un poroto, ahora me chupa el inodoro Oh, oh, veja, te tengo en la mira, te tengo entre las cejas, esta es una tiradera que se manifiesta, conténtame si te da la careta Si, a miña, me quiere ir de mi casa, me quiere vivir sola, sola, que nadie me joda, quiero levantarme a lo que yo quiero Quiero hacer lo que yo quiero Por suerte llegó el día, familia, no los veo más Y esta casa, hasta nunca Tau hija, por favor, tené cuidado, Tau hija, cuídate Cinco días después Mamá, papá, ¿puedo volver? Vi una chica que contó su experiencia en McDonald's y yo quiero contar mi experiencia en Mostaza Mando se ve, habla conmigo el gerente, le caí súper bien, eso fue un punto re a favor Trabajé un mes y medio porque primero, full explotada y segundo porque había tenido otra oportunidad mejor Los primeros días de trabajo, bien dentro de todo, igual es un trabajo que tenés que estar así constantemente La gerente del segundo puesto era media ahí Onde te decía, amor, ves ese soca lo que está ahí, ves Y te pasaba el dedo y te decía, mira, esta mujer es real y todo con un trapito Y después amor, hacía tal cosa Y amor, hacía tal cosa Y quizás lo estabas haciendo y te invitaba Natalia, terminaste Y era como Hasta ahí igual, todo bien, ¿no? El problema es cuando viene la otra gerente que yo no conocía Ni bien entré en una saludé porque no sabía quién era Empecé como el culo Me empezaron a poner en caja Cuando te ponen en caja y tenés que cancelar un pedido, tenés que llamar a la gerente para que lo borre Ejemplo Un tipo viene y te dice, quiero un café con una media luna Ah, no, la media luna no la quiero, tenés que borrar eso, la tenés que llamar Yo la llamaba y la mina no venía Me decía, sí, sí, ahora voy y literal pasaba, no sé, seis minutos y no venía Y el cliente estaba como Es más, uno de los clientes me dijo, che, ¿no tienes ganas de trabajar o qué onda? Y yo le dije, sí, la verdad, no sé Ahí me la banqué La segunda vez fue cuando me hicieron un pedido súper largo Y yo sentía que había marcado, por ejemplo, una fanta de más Entonces la llamé para que correbore y que no me cobren mal y me lo cobren a mí, la plata, ¿no? Vino después de cinco años y me dijo, no, está todo perfecto Y yo le dije, seguro Sí, sí, está todo perfecto ¿Pero está segura? Sí, sí Dicho y hecho, vino el cliente y me reclamó la plata Entonces yo me calenté Claramente le dije de todo Le dije que estaba trabajando como el culo Tipo, así Entonces la mina me dijo, no sé qué, no me falta ese respeto De ahí, uf, un odio hacia mí Pasaron un montón de situaciones más Ejemplo, una vez me acuerdo que me hizo subir a limpiar toda la bacha Que es donde está toda la grasa y toda la bola, ¿no? Claro, ahí, lleno de las amigas cucas, ¿no? Ejemplo, me hablaba y yo no le contestaba Yo le hablaba y no me contestaba O sea, había una cosa Cuestión, me canso, hablo con el gerente, el que me quería Cuando le cuento todo esto, el gerente me dijo Si te lo vuelve a hacer, yo la he hecho Yo voy a hablar con ella Y si te hace algo así, te doy el permiso para que te vayas Entonces el gerente habló con la mina La mina me pidió disculpas Después de eso, me fui Se ha ido quilombo al pedo Ay, me prestás la colita de pelo, por fin Ah, sí, me voy a tomar Gracias, lo quiere, ¿eh? ¿Cómo? Ahora es mía Ah Má, venís al mar conmigo Ah, Natalia, déjame en paz Anda vos, hacete amigo, no sé Ah, no, se lo hable a matar si señor disculpe mi hija y por acá cuando no firmabas la autorización y nos sentamos juntas en la excursión excursión la de hoy la de la fábrica de chocolates no firmaste la autorización de se tiene que quedar conviviana la preceptora bueno chicos acá me pueden ir dejando la autorización si que hago falsificada me está jodiendo mira lo que es la firma de mi vieja bueno entonces quédate acá te parece que están iguales no pero no se va a dar cuenta perfecto muchas gracias bueno vamos el sábado 27 los chicos de holidays van a hacer un evento en este bar van bastantes influencers y van a poder conocer más sobre la aplicación si quieren ir tienen que viajarse a la aplicación y entrar a este grupito que está acá así reservan su lugar y está todo cualquier duda que tengan le pueden hablar a los chicos de holidays y ellos les van a explicar papá porque no mejor me pones un moño y me regalas que te pasa esta reloj o rescatate que te pasa esta reloj o rescatate hola cómo estás y cuando está la tirada cómo estás chiquita mirá tienes la retirada general con que viene con cinco preguntas se sale dos mil pesos Bueno, decime tu nombre por favor Natalia, Natalia Ugoldi Perfecto Natalia, ahora vas a sacar una carta de estas Ok, pero esta es una carta del 1 Chiquita, pasa que las otras cartas se me perdieron y uso estas que es lo mismo La astrología es la astrología con cualquier carta Ah, bueno, ok, te digo la carta que me salió No, toma, saca otra más Bueno, me salió otra carta del 1 Perfecto Pásame las cartas que yo te las leo Toma Uh, bueno, de acá puedo ver que vos tenías ilusiones con una persona Pero esa persona te falló Esa persona te quiso fallar, pero no pudo Ah, bueno, puede ser Después puedo ver que va a venir un amor correspondido para vos Ah, bueno, qué bueno ¿Y sabes dónde lo voy a conocer? Ahí vamos con las preguntas Y yo vivo como en un trabajo No, pero yo no trabajo, a mí me mantienen mis papás Bueno, entonces vas a conseguir un trabajo No, pero sos una chanta, esto no puede ser cualquiera No es nada, pero ¿sabes cuántos años estudié para esto? Anda Estoy haciendo lo mejor que puedo Es un 10, pero tiene una nueva culo tremendo Es un 3 Es un 10, pero tiene la nariz un poco grande No, bueno, es un 8 Es un 10, pero tiene un dedo de más Es un 9 y medio Es un 10, pero es pelado Ay, no Un 5 Es un 2, pero la mina te trae salamines todos los días Salamines, que es así picada Es un 8 Es un 8, pero tiene las orejas así Ay, no Es un 5, no, no, no ¿Por qué? Al todo un moho Es un 8, pero se levanta con toda la araña y con mocos ¿Cómo? Te felicito que viene tú De eso no me cabe duda A nosotros vamos a meterle como nosotros sabemos meterle, ¿ok? Hey, pase el culo Un cachet Paso, gile, cachetazo Pégate, pégate Y tú te pegas y yo me voy a pelear más Te va a encantar Amo limosina porque me fascina Como tú caminas, muy bonita combina Hasta sus uñas son finas Su ropita de vitrina Bikini pa' la piscina Le confundé a casa, la homeo pa' que sea mi vecina Le pegué al TikTok Ahora se te voy a la harina, le pase Si se pudo Si se pudo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.